Ganar, yo gané, nos vemos el siguiente año, nos vemos el siguiente año, nos vemos el siguiente año. ¡A ver! Vamos a pensar que vas a ganar un premio. ¿Qué es lo que dices? ¡Bienvenida! ¿Qué dices? ¡Muchas gracias o me lo gané! Claudia Silva, ¿tú qué contestas cuando alguien te pregunta cuando ganas un premio? Muchas gracias o me lo gané. Muchas gracias, muchas gracias al público, a la organización que me lo dio. Es que yo pienso que hay un juego de palabras que está haciendo... Hace la vida, dice, miren, me lo gané. Y luego ya llega Cristian Nodal, ¿no? Nos vemos el siguiente año, refiriéndose evidentemente al premio, pero cuando dice me lo gané, pues el que sale es Cristian Nodal. Yo creo que el mensaje es muy claro, ¿no? Me gané mi Oscar chiquito. ¿Sí? Mi Cristian chiquito. Tu Cristian chiquito, ¿no? Aquí está, y se ven radiantes, se ven felices. Qué bueno que no les importe lo que digan. Sí creo que puede ser un juego de palabras, pero bueno, ya cada quien dirá lo que a su derecho convenga. Yo soy Marífer Centeno, Claudia Silva. Hola, es que vamos a estar ahorita juntas, ¿verdad? Así es, así es, en hoy, en ¿de qué me hablas? Los quiero muchísimo y de aquí nos vemos en Grafo Café, en la Colonia Condesa. Campichi 228, si quieres estudiar grafología o lenguaje corporal, mándame por favor un mensaje. Que en estricto sentido, quiero que veas la sonrisa de los dos, la felicidad de los dos, la unión que hay. Yo creo que en ese sentido, en cuanto al lenguaje corporal, pues me queda claro que es un momento de gran enamoramiento. Estaba viendo algunos comentarios. Ella es de una mirada medio dormilona, ¿eh? Ay, no, no, no. Pasen, por favor. Los quiero muchísimo. Gracias, gracias a todos. Pero es desafiante. Ángela Aguilar es más segura que nunca. Gracias.